Pues por una razón muy simple, Villafranca del Vierto es Conjunto Histórico Artístico Nacional en todo su recinto. Es la gran desconocida de la región de Castilla y León. Y aquí en Villafranca tenemos nueve iglesias, un castillo, pero en un radio de tres kilómetros solamente, se pueden encontrar seis iglesias románicas y dos castillos. Tenemos un río, uno de los dos ríos que tenemos, y que podemos estar nadando y al mismo tiempo bebiendo el agua. Bueno, y tenemos el mayor ciprés del mundo. En fin, tenemos una serie de cosas interesantísimas para todos aquellos que hacen el Camino de Santiago o cualquiera que quiera visitarnos.